La Bailanta Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Poco a poco van llegando, los primeros van bailando Hoy se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente Y una gorda se desmaya del calor El jurado está mamado, nadie sabe que ha pasado Que entre todas eligieron la peor Al tumulto entre la gente se ha cortado la corriente Los traviesos aprovechan la ocasión Pero todo se ilumina y empezó la silbatina Al jurado que a un travesti corvo Quiere bailar y bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar y bailar, y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar y bailar, y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva Álvarez, lo noto un canto resfriado, Álvarez ¡Vio qué linda que está la reina de la bailanta! ¡Vio qué linda que está la reina de la bailanta!